Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como podemos liberar nuestro modem Huawei modelo V310S518 de Bluetelcom, ya que si lo liberamos vamos a poder colocarle cualquier SIM, ya que lo que tenemos que hacer es conectarlo a la luz y conectarlo al cable Ethernet, a la computadora, y vamos a ingresar al navegador y como pueden observar aquí nos indica que no está liberado ya que aquí automáticamente nos va a abrir el navegador y va a ingresar a esta dirección 192.168.8.1 y nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña si no saben el nombre del usuario y contraseña, viene en la parte de abajo de nuestro modem y si no simplemente lo restauramos a valores de fábrica bueno ahora aquí yo simplemente voy a ingresar mi nombre de usuario le doy iniciar sesión le doy donde dice ir e inicio actualizar ahora aquí simplemente voy a seleccionar mi archivo que les voy a dejar en el link de la descripción le doy en abrir ya está seleccionado ahora aquí simplemente le voy a dar donde dice actualizar recuerden que no deben de desconectarlo ni desconectarlo de la PC hasta que finalice toda la actualización vamos a darle en actualizar ya está finalizado ya está finalizado ya está finalizado la actualización o la liberación como pueden pueden observar este nuestro modem ya apareció la luz azul ya no está en rojo eso indica que ya no se está reconociendo el chip esperemos a que finalice esperemos a que finalice la luz azul ya está finalizado ya está finalizado ya está finalizado ya está finalizado la luz azul aquí estáiana bueno Gracias. 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 Le damos en aceptar. Y como pueden observar ya quedó liberado. Ya que nos cambió la interfaz ahora con Claro. Pero ya lo tenemos libre para usarlo con otra compañía. Vamos a calar la velocidad para que vean que ya está funcionando. Vamos a calar la velocidad para que vean que ya está funcionando. Espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.